A iniciativa suya y en colaboración con otras formaciones políticas, se aprobaron hace no mucho una moción en el Parlamento Navarro y más recientemente una declaración en el Parlamento Europeo que piden exactamente eso. Hoy, a través de la moción que presentamos en esta Cámara, queremos poner la atención en dos cuestiones. Primero, pedir al Gobierno que adopte e impulse una posición en favor de la liberalización temporal de las vacunas en el seno de las instituciones europeas y de la Organización Mundial del Comercio. E incidimos, además, en la necesidad de acelerar este proceso, de forma y manera que la posición del conjunto de la Unión Europea sea favorable ya en la cumbre que la OMC tiene previsto realizar el próximo mes de junio. Por otra parte, y junto a la liberalización de las patentes, esta moción pide fortalecer el mecanismo COVAX. Esta pandemia ha puesto en evidencia, ha mostrado las costuras del modelo de gobernanza global, precisamente porque éste no ha sido capaz de plantear soluciones y mecanismos de corrección a escala planetaria, ni tampoco de forma cooperativa. ¿Para qué sirven los organismos multilaterales de los que nos hemos dotado a lo largo de los años si a la hora de la verdad no son capaces de plantear e imponer soluciones satisfactorias para el conjunto de la población mundial? El COVAX es uno de esos mecanismos multilaterales, que tiene como objetivo, precisamente, el alcanzar un acceso equitativo a las vacunas en el conjunto del planeta. Pero, ¿para qué nos sirve el COVAX si los que debieran de aportar el grueso de las vacunas no lo hacen, si no tienen vacunas que distribuir? Esta moción pide, precisamente, eso, que aquellos que tienen más vacunas aporten más a la caja común. Sabemos, y voy concluyendo, que la liberalización temporal de patentes y el fortalecimiento del mecanismo COVAX no van a poner fin en toda su complejidad a las consecuencias de la pandemia derivada del COVID-19. Hace falta que éstas sean acompañadas de otra serie de iniciativas, como son, por poner algunos ejemplos, el impulsar la producción global, la transferencia de tecnología o el aumento en la celeridad de distribución de las vacunas. Pero sabemos, estamos convencidos también, que sin liberalizar temporalmente las vacunas y sin fortalecer el mecanismo COVAX será muy complicado, por no decir imposible, solucionar los retos a los que a corto, medio y largo plazo esta pandemia nos enfrenta. Termino. Hoy tenemos la posibilidad, mediante la aprobación de esta moción, de empezar a andar ese camino. Estoy convencido de que no dejarán desaprovechar la oportunidad. Muchas gracias, Esquerra Gasco. Gracias, señorías.